La pelota para Martín Cauterucho, para Quiles. Ahí está Quiles, va a colocar el centro Quiles. Se acomoda Ismael Quiles, Emiliano Carrasco. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! Cervecero de Quilmes, Carrasco, señores. Gran prepotencia futbolera, gran remate, gran definición. No pudo hacer nada el arquero Barrera. En el comienzo del partido gana el cervecero. ¡El remate! Le quedó a Lema, Lema, Lema. ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes, Telechea. Alcanzó a tocar el remate de Lema. Telechea que la deposita en el fondo del arco. Telechea que lo grita. Quilmes que lo celebra. Señores, casi 29. El segundo grito cervecero. Lo hizo Telechea. Y Quilmes que gana. Atención, va Matos. Linda pelota para Romero. Pecho y gol. Romero pinta. ¡Gol! ¡Gol! Otra vez para Camposano. Acompaña a Ríos. Está esperando Serica. Busca el del orgullo Midland. ¡Camposano! ¡Gol! ¡Gol! De Midland. Lo hizo Cristian Camposano. Lo merecía el pelado. Lo merecía el funebrero de Libertad. Achica la cuenta. Ahora Quilmes tiene tres. Pero Midland tiene uno. Gol! activa! Actually...